Cuando oí tu voz Pensé que me decías Te amo a ti y a nadie más Tu pelo largo y negro Tu cuerpo de sirena Podría ser para mí Cuando corre el viento Y cubre todo mi cuerpo Te siento a ti y a nadie más Tus ojos tan bonitos Iluminan mi vida Te quiero a ti y a nadie más Sueño de ti y a nadie más Y tú estabas al fin de un arcoiris Y lo malo es que no sé Cómo decirte Cuando corre el viento Y cubre todo mi cuerpo Te siento a ti y a nadie más Tus ojos tan bonitos Tus ojos tan bonitos Iluminan mi vida Te quiero a ti y a nadie más Sueño de ti y a nadie más Que tú estabas al fin de un arcoiris Y lo malo es que no sé Cómo decirte Te quiero a ti y a nadie más Sueño de ti y a nadie más Y tú estabas al fin de un arcoiris Y lo malo es que no sé Y lo malo es que no sé Cómo decirte Te quiero a ti y a nadie más Sueño de ti y a nadie más Y tú estabas al fin de un arcoiris Y lo malo es que no sé Cómo decirte Te quiero a ti y a nadie más